Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados, nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia Creen que con violencia pueden matar la razón Pero el pueblo ya decidió Mijanagua despertó Las fuerzas de tu voz No dejes de expresarte Mijanagua depende De tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Y abajo tapé y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día Un nuevo informe Y Belice Nicaragua Y El Salvador Aún no registran Casos de contagios Nicaragua República Dominicana Y Belice Son los únicos países De la región Que mantienen Únicamente Medidas de vigilancia Por su parte Costa Rica Mantiene un estado De emergencia nacional En Guatemala Un estado De calamidad Pública En Honduras Un estado De emergencia Sanitaria Y El Salvador Y Panamá Mantienen Un estado De emergencia Nacional Según el SICA El próximo viernes 20 de marzo Un consejo Centroamericano Se reunirá Para reforzar Medidas que eviten El desabastecimiento Acaparación Y especulación De precios De mercancías De consumo básico Medicamentos Y bienes Necesarios Para la prevención Del coronavirus Darío Noticias El doctor Javier Núñez Vicepresidente De la unidad médica Nicaragüense Dijo esta mañana Que no se debe Subestimar una enfermedad Como el coronavirus Que ha causado Miles de muertes En países Con grandes Infraestructuras De salud Para la unidad Médica Nicaragüense Una de las Grandes Preocupaciones En este gremio Médico Son los portadores Asintomáticos Aquellas personas Que no presentan Ningún signo De la enfermedad Y lo transmiten Silenciosamente Por ello Recomiendo a la población Permanecer en sus casas Sin embargo Debe de evitarse Debe de evitarse De todas maneras Las aglomeraciones De gente Porque eso es Lo que puede darnos Una contaminación Masiva Y por ende Una enfermedad Que puede ser Derribetes Catastróficos Y no estamos Nosotros Nicaragua Nicaragua No está Con su nivel De medicina Que tiene En capacidad De poder afrontar Una catástrofe De esta Doctor ¿Es recomendable Cerrar las fronteras De nuestro país? Debe ser drástico Yo recomiendo Que se cierren Las fronteras Aéreas Marítimas Y terrestres ¿Cuál es la argumentación? Con la argumentación De que evitemos entrar Que entre gente aquí Que nos venga a contaminar más Es que no A ver Yo les hablaba Que hay gente Que es asintomático Asintomático Es que es portador Del coronavirus Pero que no ha desarrollado Los síntomas Y al entrar aquí Puede masificar Y diseminar la infección Recuerden que esta infección El gran problema Que tiene Es el alto contagio El alto contagio Entonces Deberíamos nosotros De tomar medidas Para minimizar La cantidad De contagios Y por ende El desarrollo De la enfermedad En la población Nicaragüense Darío Noticias Este martes Es Juan Sebastián Chamorro De la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Dijo que recurrirán Ante las autoridades Superiores De la Congregación Bautista Propietaria De la Universidad Politécnica De Nicaragua O Poli Para denunciar El caso De la expulsión De la joven Dolly Mora Violentada De su derecho A estudiar Y violó Varios procedimientos Internos De la Universidad Y por lo tanto Hay causales Públicas Demostradas De que este señor No procedió De la manera correcta Entonces Como todo En las estructuras Organizacionales Alguien supervisa Al rector Entonces vamos a dirigirnos A las instancias Que supervisan La mala gestión De un rector Que incluso inventa Versículos de la Biblia Vamos a llegar Vamos a llegar A esas instancias Para pedir Dada la evidencia Mostrada La destitución De este rector Porque la amenaza Latente Que sufrió Dolly Sobre su integridad Física Sobre su vida La sabía el rector Y dijo Y lo dijo En la grabación De que él Estaba dispuesto No estaba dispuesto A decirlo públicamente Él debió haber denunciado Él debió haber denunciado De que efectivamente Los estudiantes Estaban haciendo Exactamente ¿A qué instancias Van a recurrir? Bueno La instancia La instancia superior A la poli Dentro de la iglesia bautista Como ellos mismos La definen Ellos tienen su instancia superior Vamos a llegar A la instancia superior Vamos a Escribirle A líderes bautistas A nivel internacional Para que se sepa De que en Nicaragua Un rector De esta organización De esta congregación Está violando Los derechos De los estudiantes Darío Noticias Este miércoles Familiares El reo político Jaime Navarrete Denunciaron la golpiza Que este recibió El pasado 8 de marzo Por parte de custodios Del centro penitenciario En Tipitapa Navarrete Protestó ante los custodios Porque le entregaron Alimentos cocinados 24 horas después De ser llevados Por sus familiares El día Dos Yo fui a Entregar Como es costumbre La paquetería De sus alimentos Elaborados Y secos Y este no le fue Entregado Sino hasta un día Después Con la consecuente Con la consecuente Verdad Esta situación Que se puede dar Porque ya los alimentos Pues se van degradando Y este Pone en riesgo La salud De mi sobrino Dado esta situación Mi sobrino Protestó Y sufrió Represalias Y vejámenes El día Jueves 8 El día Jueves 8 Si el día Jueves De esa misma Semana Él fue sacado De su celta Y fue Golpeado Por el Carcelero Ignacio Mato Funcionario De máxima Seguridad Por su parte La abogada María del Socorro Oviedo Aseguró Que es la cuarta Denuncia Que la Comisión Permanente De Derechos Humanos Se recibe Por represalias En contra De Jaime Navarrete Desde que Este fue apresado Por segunda ocasión En julio Del año pasado Presente El día de hoy La Comisión Permanente De Derechos Humanos Ha recibido Ya esta sería La cuarta Denuncia Por parte Del familiar De Jaime Navarrete Quien nos ha Indicado En cada una De su denuncia De que Al preso Político Jaime Navarrete Se le están Violando Su derecho A la vida A la salud A la integridad Física Al trato Digno Dentro De las instalaciones Del sistema Penitenciario De Tipitapa Nosotros Como organismo De derechos Humanos Ya hemos Realizado Todas las gestiones A nivel Judicial Por cuanto Hemos Nosotros Presentado En el caso De Jaime Siete solicitudes A la autoridad Judicial Para que Este fuera Remitido A el Instituto De Medicina Legal Para su respectiva Valoración médica La última Solicitud Que se hizo Y que se presentó Una carta A la ministra De Gobernación A fin de que Se le brindara De manera urgente La atención médica A Jaime Que fuera remitido Al Instituto De Medicina Legal Fue remitido En los últimos días Fue remitido Al Instituto Y el médico Forense Recomendó De que Jaime Requiere de una Una atención Especializada Por un motorrinolaringólogo Darío Noticias El daño del coronavirus Va más allá De la salud También va a impactar De manera grave El envío de remesas Desde Estados Unidos Hacia familias En Latinoamérica Es la estimación De los expertos Con ciertos países Latinoamericanos Que viven Estructuralmente En mucho De su economía De dinero Que se envía Desde los Estados Unidos Hay países Como Colombia Guatemala México Honduras República Dominicana Haití Ecuador Salvador Nicaragua Perú Tulio Rodríguez Economista En entrevista Vía Skype Dijo a la Voz de América Que los primeros Afectados Serán los trabajadores De servicios de comida Y transporte Todos esos países Tienen que prepararse Para que la próxima semana Sus familiares Que están aquí No van a estar En la misma posición De enviar remesas Básicamente Sus puestos de trabajo En algunos casos Van a estar eliminados Y en otros Van a estar suspendidos El experto indica Que entre 2017 Y 2018 Los envíos de dinero En los países Mencionados Se incrementaron Entre el 6 Y el 16 Por ciento El escenario Va a cambiar De manera negativa Ante la pandemia Y es necesario Que estas economías Latinoamericanas Escuchen una recomendación Discreción En el consumo Y pensar Que los dólares Que recibían Todos los meses Los van a recibir En una cantidad Limitada Y eventualmente Pudieran no recibirlo Tulio Rodríguez Calcula Que la recuperación De la economía Será rápida Pues las bases De la cadena De producción Estadounidense Permanecen intactas Ante la crisis mundial José Pernalete Voz de América Miami Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro Sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas Y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente